Esto es del Perú para el mundo, sentimiento de lo profundo. Esto es del Perú para el mundo, sentimiento de lo profundo. Desde el Perú, rima, ciudad capital. Llegaron los raperos que van a representar costas, tierra y selva. Tiendas litoral, lo que va a salir de aquí te va a impactar. Una cultura madura que se perdura. Gente de la calle que no da basura. Extendiendo todas mis experiencias. Va a llevar mi bandera, mi vigencia. Todo Sudamérica, América del Norte. Hasta Oceanía y el Polo Norte. De África como me voy a olvidar. Europa también o Afganistán. Esto es verdadero, mi hermano, producto peruano. Pues cuando llegamos, que levanten las manos. Me piden que quede que tire o que improvise. Del Perú profundo para todos los países. Esto es del Perú para el mundo, sentimiento de lo profundo. Esto es del Perú para el mundo, sentimiento de lo profundo. Esto es del Perú para el mundo, sentimiento de lo profundo. Esto es del Perú para el mundo, sentimiento de lo profundo. Esto es del Perú para el mundo, sentimiento de lo profundo. Esto es del Perú para el mundo, sentimiento de lo profundo. Para el mundo, sentimiento de lo profundo Esto es del Perú Para el mundo, sentimiento de lo profundo Esto es del Perú Para el mundo, sentimiento de lo profundo Esto es rap, si no les no pretenden ni caer Esto es tu ser manifiesto con vivencia de la gesto Representante de una cultura autora Que a través del tiempo sigue en pie de lucha Que te vas, creías que no había rap en mi casa Aquí está la prueba pa' que sepa que en la casa Respeta, que el rap peruano ya pasó la meta Hasta los japoneses están ganando de paleta Así que piensen, sepan que esto vale Por más que lo intenten, ya no hay que lo falen Haga a su costado, que vengo de espaldao Floco 120 kilos de peso pesado Oh, picante como ese biche Óyeme muchacho, no seas retiche Apoya tu cultura, no la perjudiquen Esto es del Perú Perú, por uno que usted diga Esto es, del Perú para el mundo Sentimiento de lo profundo Esto es, del Perú para el mundo Sentimiento de lo profundo ¡Suscríbete al canal!